Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar unas ricas calabazas, súper sencillas, a mí me encantan, ya sea como snack o para un desayuno ligero. Muchas veces cenamos fuerte en la noche y a veces necesitamos algo ligero al otro día, entonces lo puedes acompañar con otras cosas, un jugo, un té, un café, y pues algo más ligero que un desayuno pesado. Así que bueno, pues hoy haremos estas ricas calabazas. Ya tengo aquí un poco de mantequilla, me encanta el sabor de la mantequilla, y bueno, lo único que vamos a hacer es dejar que esto se derrita, y a fuego lento vamos a ir dándole un toque, solamente bien ligero a nuestros calabazos, ya que es una verdura muy suave, rapidísimo, está lista. Así que bueno, yo le voy a agregar sal y pimienta. Y aquí está nuestra calabaza con pimienta y sal. A mí me ha gustado mucho usar esta sal rosada de cristales del Himalaya, me parece una muy buena opción y un sabor delicioso. Y bueno, vamos a dejar que estén tomando el sabor de la mantequilla, a mí no me gusta que sean tan cocidas, me gusta el sabor crocante de la calabaza en sí. Entonces, bueno, esperamos unos segundos y vemos cómo queda nuestro desayuno saludable o está. Y este es el resultado de las ricas calabazas con mantequilla, sal y pimienta. ¿Qué te parece? Con un té de limón, un poquito de azúcar, le puse al té solamente, y estas ricas calabazas para un desayuno ligero. Y no, no me voy a morir de hambre, y no, no voy a desaparecer. Simple y sencillamente trato de balancear, porque los que me conocen saben que yo como y como muy bien, y como de todo, yo no me limito ni ando quitando comida, simple y sencillamente como en porciones. Y hasta ahorita, la forma de balancear las cosas que siempre he hecho, me ha ayudado a permanecer en un peso y a poder saber que estoy comiendo saludable y que cuando me excedo en comer a lo mejor algunas cosas que no son tan saludables, pues trato de equilibrar esa alimentación. Así que, a mí me funciona. Ojalá que te pueda servir este pequeño desayuno saludable y lo puedas incorporar a tu día a día. Hasta la próxima.